Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y, hombre, primero que nada, felices fiestas, feliz Navidad, feliz lo que sea que usted celebre, pues, pásenla bien, pásenla bien. Estoy, como siempre, pues grabando en casi, casi que en tiempo real, así que, pues es el 24 de diciembre, espero que la pase muy bien, que tenga cuidado. No sé dónde usted vive, pero aquí en mi país se acostumbra, desafortunadamente, quemar pólvora y hay un montón de gente quemada, niños sobre todo, desafortunadamente, quemados. Así que, pues, si pasa algo similar allá por donde usted vive, pues, hombre, tenga cuidado, sobre todo con los niños, repito. El día de hoy vamos a continuar con la parte de la cintura y de las piernas de nuestro modelo, porque lo último que vamos a hacer es la parte de los brazos. Así que, vamos a iniciar con esta parte, porque también quisiera dar un poco más de detalle a la parte del torso, pero eso más adelante. De momento, vamos a traer a nuestro modelo de huesos, solamente, pues, para que nos sirva, valga la redundancia, obvio, de modelo. Una amarga muestra de lo obvio, es cierto. Así que, vamos a subir esto un poquito, porque las piernas deberían empezar más o menos, más o menos, por ahí. Eso es todo lo que necesitamos por parte de los huesos, así que, pues, nos podemos deshacer de ellos. No, no, miento, no es todo lo que necesitamos. También nos va a servir para hacer la, para tener la altura, digamos, que se necesita. Así que, vamos a hacer E. Vamos a hacer esto un poquito más hacia afuera. Vamos a escalar. Con S. Vamos a hacer E de nuevo. Solo que permítame, permítame, antes de hacer E exactamente, vamos a hacer acá, un poquito hacia adelante. Vea que, en general, todo esto debería ir un poquito más hacia adelante, ¿cierto? Pero, en realidad, no importa, porque podemos más bien trabajar con los, hacer los huesos hacia atrás, en lugar de todo lo que hemos trabajado. Así que, no, vamos a hacer S, Y, porque, pues, no tener una rodilla tan gruesa. Ahora sí, vamos a hacer, extrusionamos con E, dejamos ese pequeño espacio de la rodilla y volvemos a hacer E. Y, vamos a hacer S, porque vamos a darle el grosor de la pantorrilla, E de nuevo. Ahí, ahí. De momento, quizá un poquito más abajo. De momento, no vamos a hacer los pies, porque, pues, que todavía no. Así que, ahora sí, nos deshacemos de los huesos y empezamos. Vea. Ahí tenemos, digamos, la parte básica. Nos ha resultado sin, este, sin carnita por aquí, pero eso, por supuesto, se, se, se soluciona ya en el momento del esculpido. Sí, lo sé, sonó gracioso, pero, entiéndame. Ah, oiga, vea, nos está avisando de que no tiene, no se ha aplicado correctamente el modelo, es el tamaño. Así que, pues, hacemos control A, en modo objeto, ojo, en modo objeto hacemos control A y le decimos que aplique la escala, que es básicamente lo que corregimos o lo que aumentamos en realidad, lo que le agregamos. Hay que recordar, por favor, no se olvide jamás dos cosas. La primera, apliquemos los modificadores. Eso es importantísimo, en serio, muy importante. La segunda, son tres cosas en realidad. Vamos a hacer, vamos a seleccionar aquí, ups, vamos a irnos a modo edición, vamos a seleccionarlo todo y vamos a hacer Remove Doubles. Solo por buena medida de precaución. Afortunadamente no tenemos ningún objeto duplicado. Y la tercera es siempre, recordemos, de aplicar o de traer de nuevo, de activar de nuevo la topología dinámica. Eso es importantísimo. Estamos con la brocha de Smooth y esta, pues, de momento al menos no nos sirve absolutamente de nada. Así que vamos a ir a seleccionar la Clay Strips. Le dije yo, le iba a averiguar cuál era la combinación de teclas. Basta presionar el número 3 de su teclado alfanumérico. Ahí, vea. Y ahí tenemos, Clay Strips. Así que sí, vea que usualmente, usualmente, vámonos siempre, cumplo lo que prometo. Y vamos a empezar haciendo esta parte de en medio, la parte de... Digamos, en donde tendría que ir la parte genital. Obviamente no lo vamos a hacer los miembros genitales porque si no, señor YouTube me dice a-a. Y no vamos, no es la intención. Tengo, de hecho, un par de modelos ya así como que un poco más anatómicamente correctos. Pero eso los tengo, pues, obvio. O los voy a tener, más bien, solamente para la gente de mi Patreon. Por precisamente esta cuestión de la censura. Una censura bastante sin sentido, vamos. Como dicen por ahí, todos tenemos las mismas tonteras, hombre. No sé por qué viene tanto alboroto por... Por algo que todos tenemos. No vamos a decir que igual, porque unos más, otros menos, unos... Con formas distintas, pero vamos, que viene a ser la misma cosa. De verdad, nunca voy a entender esta doble moral de nuestra sociedad. Que ve mal compartir cuestiones anatómicas. Pero ve súper bien apoyar ejércitos y guerras para que vayan a ser matazón por todos lados. Ya me puse medio político. Le vamos a quitar carnita porque ya le puse demasiada, ¿cierto? Así que no, no, no. No. Ok. Más o menos, más o menos, por donde queremos llevarlo. Y... Ahí. Ahora. Hay que decir. Dijimos que lo íbamos a hacer delgadito, ¿cierto? Así que, pues, no podemos ir más allá de donde ya está. Porque entonces ya nos saldríamos un poco del parámetro que hemos establecido, que es que lo vamos a hacer delgadito. No raquítico, no anémico, ni nada, pero sí una persona delgada, ¿sí? Alguien que no es en absoluto como yo. Ok. Ahí. Vamos a hacernos un poquito hacia atrás. Con la S ahora vamos a darle el smooth respectivo. Ya le decía yo, creo que ya se lo había mencionado, pero por si no, se lo menciona de nuevo. No es conveniente hacer un smooth sin antes haber aplicado la brocha con la que sea que estemos esculpiendo. En nuestro caso, pues, el clay strips, pero puede ser el draw, este, el sculpt draw, puede ser el clay, cualquiera que estemos aplicando. Por ejemplo, no es conveniente, le decía, aplicar el smooth sin antes haber empezado a aplicar cualquier brocha que hayamos decidido utilizar. Porque nos va a hacer el smooth con base a la geometría anterior, original, que, en este caso, que era un modelo bastante lleno de ángulos, pues, que iba a ser fatal. Así que, téngalo muy, muy, muy en cuenta, por favor. Vamos a quitarle un poco de carne de la pantorrilla. Simplemente para ser consistentes. Nada más. Nada más. No que haya estado precisamente malo. Ok. Perdón. Vamos a empezar ahora a perfilar un poquito la rodilla. Que, recordar, la rodilla tiene un par de determinaciones musculares que le llegan y que unen, pues, precisamente al resto del cuerpo. Vamos a ver. Acá tenemos también un par de músculos. Sabes que, una recomendación sana, no es necesario que se haga un experto, por supuesto que no, pero saber de anatomía sirve un montón para esta cuestión del esculpido. Bueno, para cualquier cosa, en realidad, si usted está interesado en el mundo del arte, digamos, en términos generales, saber de anatomía es, créanme, es vital. Vamos, vital no, pero ayuda, ayuda bastante. Acá, en el área de la pantorrilla, pues, que tenemos dos músculos que conforman nuestra pantorrilla. Y, pues, nada, le decía, ayuda un montón, pero un montón, un montón, un montón, un montón, saber de anatomía. Aquí tenemos, digamos, dos músculos grandes que abarcan, pues, prácticamente la totalidad de nuestro fémur, del hueso más grande de nuestro cuerpo, que es este de acá, el que va, digamos, de la cadera a la rodilla. Es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo. O, imagino que usted ya lo sabe, vamos, pero, fui entrenador por muuuchos años, así que, pues, esa costumbre de, 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 ojo aquí, dame y caballeros, es, es, casi que imposible de, No, no, ni siquiera la, la intento evitar, vamos, es bonita, ¿no? Siento que, que, siempre lo he dicho, no hay un oficio más bonito y más noble que compartir conocimiento. Por algo tengo el canal de YouTube, no crea. Okidoki. Eh, vamos a hacer la rótula un poco más, más grande, el hueso de la rótula, que es este de acá, de la rodilla, pues, y, por ahí. Ya va tomando forma, si se da cuenta. Rapidito, eh. Muy, muy rápido. Bien, vamos entonces a acercarnos un poquito, vamos a hacer el smooth, con la letra S. Hay que tener cuidado con este smooth, que hacemos con la S, porque destruye un montón de la geometría original con la que hemos trabajado. Así que, repito, hay que tener cuidado. También podríamos trabajar con este, con este de scrape. Vea, porque va respetando su, en realidad este no es que suavice per se, es decir, no es esa su función real, sino que va, como que uniformizando el terreno, pero va respetando las, las partes más profundas. Ya, entonces, conviene, pero se corre el peligro de dejar parte de la geometría que uno no quiere. Así que, digamos que esto, al igual que casi todo lo que tenga que ver con, con la cuestión del arte, es una cuestión de gusto personal. Usted decide con cuál se va a quedar trabajando al final de cuentas. Ya, simplemente yo le menciono, pues, que se puede hacer con cualquiera de las dos. Ya, no es ningún problema hacerlo con cualquiera de las dos. Ahora, ya que vamos casi que terminando, digamos, con la parte más cruda de este, de este nuestro modelo, podemos empezar a utilizar otra de las brochas, acá no, acá no, hay, de las brochas importantes, y es, uy, esta, la que se llama crease. Ya se lo había mencionado, esta brocha de crease lo que hace es ir haciendo, precisamente, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Vamos, incrementa, digamos, o hace las divisiones más prominentes, vea. Así que es totalmente válido utilizarla, ¿no? En ocasiones, claro está, esto puede aumentar o puede disminuir la cantidad de geometría. Vea la cantidad de vértices que tenemos aquí, 134,471. Vea, ahí va disminuyendo. Tenemos, obviamente, que hacer la división de los glúteos. Y aquí voy a utilizar la smooth, porque aquí sí que me interesa deshacerme de la geometría más rugosa, lo que hace que esto se mire rugoso, y aplanar esta parte de acá, porque si no se va a ver un poco extraño, ¿no? Este bulto no es del área genital, sino que sería un poquito más arriba del área genital, y usualmente esos bultos salen a edad un poco más avanzada, ¿no? Pero por ahí, por los 60, 70, que ya el cuerpo, pues, va, va, obviamente, por efecto de la caída de la piel, pues, ya se va haciendo un poco distinto al cuerpo, que incluso nosotros, que andamos en los 40, todavía no tenemos. No me gusta esta parte, este músculo no me gusta cómo me quedó. Siento que me quedó demasiado hundido, igual que acá. Así que, pues, lo vamos a suavizar un poco, vea. Y ahora sí. Sobre todo porque va, digamos, bastante más acorde al resto del cuerpo. Recordemos que dijimos que no lo queríamos con musculatura tan definida. Si hubiese sido el caso que estuviésemos modelando, o esculpiendo, perdón, a un físico o un constructivista. Ah, bueno, entonces ya la cosa cambia. Entonces, ahí sí es conveniente. Vamos a seleccionar el resto del cuerpo. Y acá vamos a ir en modo esculpido, por supuesto. Ahí. Y vamos a ir haciendo un poquitito de división. No mucho, por favor. Porque, pues no, no. Es, digamos, de esos delgados que son delgados, merced de su buena fortuna. Porque no van a gimnasio. Sino que simplemente son delgados ya de puritita suerte los condenados. No, odia usted a la gente así. No, mentira. Pero vamos, que es gente privilegiada. En serio. Porque yo veo a la legua un buen bistec y ya engordé. Y esta gente, se lo digo por experiencia, a mi hijo mayor es así. Comen. Y comen. Y comen. Y el que engorda es uno. Como que fuera cuestión de que vamos, papá. Engorda por mí. Algo así. Algo así. Es triste eso. Pero bueno. Ya no hablemos de cosas tristes. Me faltó un poco de este músculo. De esta parte de los músculos del esternocleidomastoideo. No sé si ya se lo he contado, pero en mi infancia, pleca, adolescencia, una de las cosas que más me divertía, imagínese cómo ha sido de raro yo, era crear verbos nuevos y conjugarlos en todos los tiempos verbales y en todos los modos verbales. O sea, ahora usted que tenemos modo verbales, no el modo subjuntivo, el modo imperativo, etcétera, etcétera, etcétera. Así ha sido raro. Sí, yo sé. Ahorita usted está diciendo, este está loco. Sí, sí, la verdad que, pues, sí. Muy loco. Orgullosamente loco. Ok, vamos a hacer un poquito, vamos a pronunciar un poquitito más solamente los músculos de acá. Porque eso sí, realmente suelen ser un poquitito más pronunciados, incluso para quien no tiende a hacer ejercicio. Porque son músculos muy grandes, muy largos y sobre todo los músculos de las piernas tienden a pronunciarse, sobre todo en los hombres, mucho más fácil. Ahí sí es merced de nuestra fisiología, de nuestra fisonomía, más que fisiología, en realidad. Ahí está. Ahora ese. Y, pues, nada, damas y caballeros, nos vamos a quedar por aquí. Porque ya vamos casi sobre los 20 minutos. Entonces, vea, ya va, ya va teniendo cara, ¿no? Sigue sin gustarme. Insisto en que quizás está demasiado ahí. Mucho mejor. Ahí. Ahora sí. Le decía, nos quedamos por acá. Nos vemos la próxima semana en el último de los videos del 2017. Ha sido un año fantástico, ¿no? Lleno, obvio, de altibajos, lleno de cosas nuevas, de aventuras nuevas. Yo abrí mi cuenta de Patreon. Tengo pocos benefactores. Tengo dos benefactores. Pero los tengo. Y son gente fantástica. Así que gracias, de verdad. Si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores, pues no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon. Entonces, www.patreon.com pleca a Guatemala. La dirección está aquí abajito en la descripción de este video y en el post de mi blog Diseño Libre. La dirección es a Guatemala 2, 12 en números, punto blogspot, punto com. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. De nuevo, muy felices fiestas. Un abrazote para todos y para todas. Que la pasen bien. Si es la primera vez que viene por aquí, pues no, hombre, quédese. No se me vaya. Suscríbase. Hay un montón de videos y hay un montón de material que usted puede utilizar también. Allá en mi blog va a encontrar links de descarga para prácticamente todo lo que hemos venido haciendo aquí a lo largo de los años. Tengo el canal, creo que desde el 2010, si no es que antes. Así que imagínese usted la cantidad de material que hay. Repito, damas y caballeros. Ah, bueno, por cierto, que también si le ha gustado bastante, si cree que le ha servido y le puede servir a alguien más, pues dele like para que esto salga en las sugerencias de YouTube y compártalo. Es súper importante compartir el conocimiento. Y nada más. No le quito más el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros, hasta entonces. Y como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.